¿Qué onda la yashiada? ¿Todo bien? Así de gente, soy un maldito mentiroso. Dije que no iba a hacer más videos así de crítica, opinión, lol. Pero bueno, no me aguanté. No me pude aguantar. Sí o sí, me tenía que descargar con alguien. Tenía que descargarme el dolor interno que tengo. No, mentira, pero como el anterior video no tuvo el apoyo suficiente y estos tipos de videos yo sé que a ustedes les gusta más. Y entonces voy a seguir haciendo este. Y antes que nada, gente, si les gusta el video, suscríbanse. Pero si no les gusta, se pueden desuscribir, ¿ok? Ahora sí, comencemos con esto. Guitar Hero Style es un YouTuber con 2.400.000 suscriptores y en su canal de Twitch tiene más de 100.000 seguidores. Y este YouTuber empezó a hacer videos hace 10 años, probablemente, ¿no? Capaz tiene videos en oculto o en privado, pero el primer video que está en público es este de hace 10 años y es sobre el videojuego de Guitar Hero. Y como no le estaba yendo nada bien con los videos de Guitar Hero, empezó a hacer videos de Geometry Dash y el primer video que hizo sobre el juego tuvo 1.700.000. Y dijo, acá puedo sacar mucha platita. ¿Sabes qué? Voy a empezar a hacer videos de Geometry Dash. Y bueno, Letsy, ¿por qué estás haciendo este video? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Explicámelo todo ya! Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Uh, celular de mierda, me está vibrando. Lo que pasó es que este usuario de Twitter, Sí, así es, en Twitter, como siempre. Empezó a hacer publicaciones en contra de Guitar Hero Style, de pedófilo, de manipulador, abuso psicológico, y hasta abuso sexual. Güey, pará, la mierda. También por la duda no lo querés acusar de narco. Este es el hilo de Twitter donde lo están acusando de todas esas cosas. Y perdonen si digo algo mal, es que el tweet está en inglés, y el traductor de Google es una cagada. Entonces, si digo algo mal, perdonen, ¿sí? Este hilo está relacionado con Adby Style, barra Guitar Hero Style, popular creador de contenido de Geometry Dash. Estos tweets pueden resultar molestos para algunos, ver a su propia discreción. Algunas personas del equipo de mantenimiento, incluidos Pause, Hato, no sé qué, yo fuimos informados sobre acciones inapropiadas de Adby hacia las mujeres después de que nos informaron de la situación. Nos comunicamos con varias víctimas sobre su relación con Adby. O sea, Guitar Hero Style. Estas discusiones se llevaron a cabo en privado con una cuidadosa consideración del bienestar de la víctima. Algunos no quisieron hablar, pero otros lo hicieron y brindaron sus experiencias con Adby, uno de los cuales tienen una declaración pública que se publicará en su nombre. Esta víctima desea permanecer en el anonimato. Cabe señales que se conocieron en la vida real. También es importante tener en cuenta que esta víctima era un adulto durante su relación declaración de la víctima. Y ahí nos deja un documento donde hay capturas, declaraciones y todo eso. No lo mostraré porque es bastante largo, pero si quieren verlo dejaré un comentario fijado. Las siguientes imágenes son de una víctima menor de edad a la que Adby se acercó. Adby sabía que era menor de edad. Y mira lo que le dice, es un hijo de puto. Es demasiado turbio como se lo dice. Si no sabe lo que le está diciendo, dice que la de 14 son got, eso es lo que está diciendo. Y dice, wow, tenés 14, wow, qué genial. Me voy a tocar la guitarra. Y recordemos que él es mayor de edad. 24 años tiene. Adby hace comentarios inapropiados sobre su apariencia el día después de reconocer su edad. Algunas víctimas expresaron dificultad para discutir sus cuentas, por lo que aquellos que se deseaban permanecer en el anonimato tenían sus situaciones publicadas aquí en su nombre. Otras víctimas pueden querer compartir sus propias experiencias en público. Si una víctima está viendo este video, me puedes hablar en el Instagram o en Discord. Tipo, ahí nunca uso Discord, pero en Instagram seguro te puedo contestar. Te contestaré, mejor dicho. Y expondré lo que me pases. Y si no querés que tu nombre sea expuesto, lo censuraré. No tengo drama. Bueno, me fui muy a las ramas. Después de la investigación, llegamos a la conclusión que Adby ha mostrado comportamientos inapropiados con los miembros de la comunidad, especialmente con las mujeres. Los comentarios hechos fueron no solicitados y las víctimas expresaron su malestar hacia ellos. Algunos comentarios también demostraron intenciones manipuladoras. La seguridad de la comunidad es importante para nosotros. No toleramos ningún comentario barra acción inapropiada de ningún tipo hacia menores. Tampoco toleramos ningún comentario barra acción inapropiada y no solicitada a nadie. Los moderadores deben saber esto de acuerdo con las pautas de mod. Ni hacia menores, ni hacia menores, ni hacia adultos, ni viejos, ni extraterrestres, ni a nadie se le hace eso. Pero lo que pasa acá, que como es menor, bueno, es peor. Si se lo pregunta, sí, respondió. Respondió con algunos tweets y después lo borró. Aprecio mucho este hilo y este es un gran error que cometí. Esto no está bien y mucho menos si son menores de edad. Me disculpa profundamente por todos aquellos que se vieron afectados por mi comportamiento. Voy a aprender mucho de esto. Gracias. Bueno, normal, una disculpa muy flojita, pero decente. Ah, no, no, no. Para, para. Hay otro tweet. Si alguien ha sido molestado por mis comportamientos o lo que sea, por favor avísenme lo antes posible para que pueda hablar con ellos personalmente. Por último, tengo que decir que no me voy a sentar aquí e ignorar todo. Como no pasó nada, ni quiero que nadie me defienda. Si hay cualquier otra cosa que pueda hacer aparte de lo que dije, hágamelo saber. Y como dije reciéncito, borró todas las publicaciones que hizo en Twitter y publicó esto en la pestaña de comunidad de YouTube. No lo voy a leer porque ya me cansé de estar leyendo. Y no solamente hizo esta publicación en Twitter y en la pestaña de comunidad. También hizo un video donde se está defendiendo de las acusaciones y diciendo que va a denunciar a las personas que le hagan calumnias. Dale men, no puedes ser tan pelotudo. Admitiste todo lo que te acusan en Twitter y ahora subís un video en YouTube diciendo que vas a denunciar a las personas que te expusieron. Mostraré el video pero distorsionado por las dudas porque no quiero que me denuncie el video y me lo termine borrando. Es cortito, dura un minuto pero lo cortaré hasta el final. Solo mostraré lo importante. Buenas tardes familia, hago este video rápido y meramente informativo para compartir con vosotros lo que ha ido sucediendo en estos últimos días. Como sabéis ya han pasado unas 48 horas tras la lapidación pública que se me ha hecho a través de la red social Twitter. Aún así puedo entender que haya mucha gente confundida ya que no solo ha afectado a mi comunidad sino que se ha expandido algo más de lo deseado. Es obvio que esta situación inesperada ha alterado mi imagen como personaje público. Es por eso por lo que os estoy compartiendo este comunicado con vosotros. Llegados a este momento quiero poneros a la idea de cómo están las cosas. Actualmente me encuentro recopilando pruebas para poner la denuncia correspondiente sobre las injurias y calumnias que se han dicho sobre mi persona. Necesitamos esta base sólida y documentada para desmentirlas. Confío completamente en que todo esto va a salir bien porque los comentarios en redes sociales sobre mi persona no tienen ninguna base fundada. Creo que de tanto jugar Geometry Dash le arruinó el cerebro. Realmente todo esto es muy confuso. Lo están acusando y él admitió en Twitter que hizo todos esos delitos tipo no puso en Twitter cada punto de la funa. Lo que me refiero es mira tal tal cosa es mentira y tal 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 cosa es verdad. Lo hice lo admito. Debe ser que estaba nervioso y publicó así nomás dijo ya fue digo que es verdad. Y creo que dijo no da mejor lo borro y subo un video diciendo que voy a denunciar a las personas que me están calumniando. Gente si no subo video por un buen tiempo significa que me cayó 5 denuncias de Guitar Hero Style. Ahora en serio. Y puede ser que no se expresó como él quiso en los tweets pero para mí lo admitió tipo yo creo. Ojo es mi opinión. No tomen esto como verídico de la presión que habrá sentido. Lo admitió en los tweets y habrá dicho ya fue tipo puedo mentir borro los tweets. Parece que no sabe que existen las capturas de pantalla. Decidió borrarlo y publicó el video que yo les mostré. Es mi opinión ok. No digo que pasó eso. Y gente hay que ser neutro con estos temas. No hay que afirmar ni confirmar nada. Porque puede pasar como lo que pasó con Mordo. Que lo cancelaron falsamente. Porque su pareja, expareja andaba de celosita. Y se inventó la mayoría de las cosas. O sacó de contexto muchas otras cosas también. Y por eso hay que ser neutrales con este tipo de acusaciones. Y bueno gente hermosa. Hasta acá este video. Le quiero mandar un saludo al Santino. Hizo un video sobre el tema de Guitar Hero Style. Y dejó el link de las aclaraciones. Porque el tweet lo eliminaron. Y nada gente. Suscríbanse. Denle like. Sígueme en Instagram. En Twitter. Si querés ¿no? En Twitter. Pero sobre todo en Instagram. Y suscríbete. Que es lo más importante. Bueno yo me despido. Nos vemos. Chao gente hermosa. Y no juegues Geometry Dash 24-7. Porque te vas a transformar como Guitar Hero Style.